Estamos en la base aeronaval La Horchila, justo detrás de mí uno de los dos patrulleros oceánicos de la Armada Venezolana que van a custodiar junto a la Fuerza Aérea Venezolana los cinco barcos tanqueros de Irán que desde hace tres semanas se están navegando con gasolina para el pueblo venezolano. Se espera que lleguen este sábado a las 7 de la noche y que justamente cuando crucen la frontera marítima de Trinidad y Tobago hacia territorio venezolano pues desde allí sean vigilados hacia su destino final que será una de las refinerías de este país. Durante cuatro días se estarán navegando precisamente custodiados por la Armada y la Fuerza Aérea Venezolana hasta descargar el combustible. Es un mensaje muy poderoso y un hecho histórico incluso para Irán que exporta por primera vez combustible hacia Latinoamérica y están enviando un mensaje al mundo y sobre todo a Estados Unidos y es que precisamente están ejerciendo el derecho al libre comercio, a la libre navegación, a la autodeterminación de los pueblos. Esto a propósito de las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Nosotros por supuesto estaremos llevándoles a ustedes información minuto a minuto de lo que allí va a suceder justamente cuando repetimos estos barcos iraníes llegarán este sábado a las 7 de la noche y acompañando a la llegada de estos barcos también se está desarrollando el ejercicio militar que vemos justamente también detrás de nosotros estas embarcaciones de la Armada Venezolana que son el preámbulo, el contexto de la llegada de los barcos iraníes con combustible hacia Venezuela. Con esto nosotros nos despedimos y recuerden estaremos enviando información minuto a minuto de este importante momento.